Por el puente peatonal, pollos, no palomas. Oye, ese carro ya necesita una lavadita, se ve opaco y tiene mucho polvo. Autolavado Tuga te ofrece lavado, aspirado, encerado express. Precios especiales para autos pequeños, lavado y aspirado, lavado de vestiduras, pulido y encerado por solo 600 pesos. Además, precios especiales en el lavado de su auto a personas de la tercera edad. También lavamos, pulimos y enceramos tu moto por solo 100 pesos. Autolavado Tuga, te esperamos en Colonia Nueva Villahermosa, entre calle Alfonso Taracena y Álvaro Obregón. Autolavado Tuga, la personalidad de tu auto, habla bien de ti. Aquatex Solutions, mantenimiento y ventas de equipos para tratamientos de agua y bombeo. Bombas de superficie, presurizadores, tanques y válvulas. Fabricación de plantas purificadoras de agua. Fabricación de ósmosis inversa. Distribuimos las mejores marcas. Aquapack, Spa, Hidrocontrol, Altamir, Puricor, Pentair, Eureka. Contáctanos 9931 251368 324 5948 o www.aquatexsolutions.com.mx o visítanos en Juan Álvarez número 609, Colonia Centro Villahermosa, Tabasco. Aquatex Solutions. Aquatex Solutions, 2, 2, 1, ok. Evoluciona, avanza, actívate. Dios abre puertas, anímate. Acudir a poner fe. Evoluciona. Evoluciona. Nos puedes ver y escuchar. Nos puedes ver y escuchar. Donde quiera que estés. Búscanos en la frecuencia 89.7 FM. Búscanos en Internet. Búscanos en Internet. www.grupobx.com Búscanos en Facebook. XHVX. 89.7 FM. La Grande de Tabasco. O descarga la app Grupo VX. Y síguenos. Evoluciona. El cambio llegó a tu vida. Evoluciona. Escuela Libertad presenta. ¿Sabes qué es un líder? Es una persona que sobresale del resto por ser ejemplo en servicio, calidad y amor. Escuela Libertad. Formamos líderes emprendedores con la más alta calidad académica y valores de la palabra de Dios. En maternal, kindergarten, primaria, secundaria y bachillerato. Te esperamos. Pregunta por nuestras promociones. Informes al WhatsApp 9931-374537. Y al 352-4786. Estamos en Facebook como Escuela Libertad. Escuela Libertad. Ubicados en Curahueso. Atrás de Supercosco. Villahermosa, Tabasco. Escuela Libertad. Espíritu y verdad. Mi fiesta no es como la tuya. Lo hacemos de otra manera. Tú vives bebiendo a las rocas. Yo vivo en las rocas certeras. Tu fiesta depende de lo que te vende tu amiga doña borrachera. La mía se enciende con pandero en manos. Jesús y una reina valera. Y lo mío no pasa. Es para siempre. Empece en enero. Hasta diciembre. Buenos días, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Les damos gracias a Dios porque ya estamos por fines viernes. Ya es viernes. Qué bien. Y les saludamos a todos ustedes que siguen la frecuencia. Que nos están sintonizando. Que están con nosotros ya pegados a la radio. Muchas gracias. Díganos cómo se está escuchando en esta mañana. Justamente a las 11 con 3 minutos. Ya 11 de la mañana con 3. Y estamos en contacto contigo. Tu amigo y servidor Pepe Morales en esta mañana. Y queremos saludar a todos nuestros amigos que siguen de cerca esta frecuencia. A todos los que han estado a lo largo de este mes siguiendo. Evoluciona a través de 89.7 FM La Grande de Tabasco. Salud para todos ustedes. Salud para nuestro amigo Adrián también que ha estado ahí pegado en los controles técnicos durante todo este mes. Y bueno, a todos los que están creyendo en este proyecto. A los que han patrocinado. A los que están prácticamente impulsando este espacio. Por ahí está la familia MJ. Cómo no, mi esposita. Un abrazo para ella. Un besote en el nombre de Jesús. Gracias por estar ahí apoyándome. Un beso para ti, princesa. Para nuestras preciosas hijas. Bueno, también a Producción SMJ. Les mandamos saludotes en esta mañana. Gracias por seguirnos de cerca. Muchas, muchas gracias. Gracias por estar produciendo los casos de la vida real, entre otras cosas más. Y también gracias a todos nuestros patrocinadores. Cómo no. Les enviamos saludos en esta mañana. Agradecemos, sí, el apoyo y la proyección que están dando a este espacio Evolución a través de esta estación de radio. A todas las llamadas telefónicas, regálame un poquito más, porfa, Adrián. A todas las llamadas telefónicas que han venido de diferentes lugares, que han venido de diferentes municipios, de diferentes villas, comunidades. Gracias a todos, de verdad. Muchas gracias. Que Dios les bendiga también por ahí a la RCC que nos abre el espacio. Sí, también le mandamos saludos a Gabriel Cervantes y a todo el equipo. Un aplausote para todos ustedes. La verdad que ya estamos en la recta final de esta semana y merecen un aplauso, claro que sí. A los que están recomendando este programa, les mandamos las fanfarias en esta mañana. Gracias, muchas gracias. De verdad, gracias por estar con nosotros, pegados ahí en la frecuencia, apoyándonos cada día de 11 a 12 del día, ¿verdad? De 11 a 12 del día, de 11 de la mañana a 12. Muchas, pero muchas gracias a todos ustedes que han creído en este proyecto. Y bueno, hoy recibí una pregunta, aunque no hemos cerrado el caso de la vida real del día de ayer, ¿verdad? Qué tremendo caso de la vida real que recibimos para el día de ayer, que hoy debemos darle continuidad para cerrar este viernes. Bendecidos. Pero hubo una pregunta que me hicieron el día de hoy. ¿Por qué siendo... Le voy a decir cómo estuvo esa pregunta. Siendo locutor de años, me hicieron la pregunta. Trabajando en estaciones donde has presentado grupos conocidos a nivel mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Has realizado eventos, etcétera. Has conducido eventos, has realizado entrevistas. ¿Por qué ese corte de programa ahora? Me hicieron la pregunta. ¿Por qué así? Sí, está bien, está sonando bastante bien. De hecho, me gusta, pero tengo la duda, me dicen ahí, o la pregunta, la interrogante, ¿por qué este tipo de programa? Y la verdad que tenemos una respuesta muy acertada y estuvimos platicando con este personaje que nos hacía la pregunta. Y también le comenté si podíamos hacerla al aire para que luego no... ¿Tengo un llamado? ¿Algo pasó ahí? ¿Se me fue el audio del micro? Este, para que luego no... Hola, hola. Bueno, bueno. Sí. Es aquí. Bueno. Ok, para... Gracias, gracias, ya volvió. Este, para que no se dijera, pues, que estábamos comentando esto y se tome a malos comentarios. Claro que no. Y bueno, hemos encontrado una razón, hemos encontrado una razón de hacer todas estas cosas. La verdad que no hay mayor satisfacción que oír y dar un mensaje. Primeramente, dar un mensaje a aquellos que se sienten desesperados, que ya no encuentran la puerta de salida. Sí, y oír a aquellas personas que tienen un testimonio en silencio, dar un consejo o dar un mensaje o dar una palabra de Dios a aquellas personas para que sepan que sí hay una alternativa, que aún hay esperanza, que aún se puede levantar uno, que aún puede salir adelante. Realmente, eso vale mil, la verdad, que no tiene precio y eso nos toca a nosotros hacerlo, porque también se hizo con nosotros y es una forma de agradecer, de verdad, que gracias a Dios, porque también a nosotros nos dieron una esperanza y pudimos levantarnos y salir adelante. Y bueno, encontré algo en la palabra de Dios que dice que nos enfoquemos en anunciar todo aquello que tiene que ver con la paz, con la esperanza. La verdad que fue algo impresionante haber leído esto, haber encontrado esto y eso es lo que hacemos nosotros, comunicar la esperanza, llevarle a alguien un mensaje diferente. Hace muchos años ya hice locución en doble sentido, ya hice muchas cosas, pero nunca se logró cambiar la vida de nadie. Y venimos con este proyecto, venimos a los pies de Dios y encontramos una razón de poder bendecir a la gente, de poder ayudar a la gente. Más al rato le voy a compartir cuándo fue mi último día en programas de estaciones seculares, por qué dejar de estar ahí, qué fue lo que aconteció. Sí, mientras tanto sigamos adelante y gracias por esa pregunta, la verdad, y hemos conocido cientos de personas que han recibido el testimonio que Dios nos ha dado, que han visto la nueva vida que tenemos ahora y que ellos también han intentado este cambio y que lo han logrado. Estaba conduciendo un evento en el Palenque de Gallos hace ya uno o dos años, estaba conduciendo el Tabasco Fest for Christ ahí con Ángel Serino, con Elmer Cruz, entre otros más, las chicas MJ que presentaron unas coreografías. Y estuvimos ahí en ese evento y lo estuvimos anunciando también en una estación de radio y me encontré a personas que recordaron el último día que me escucharon en una estación de radio popular, sí, grupera, y que sabían que era el último día por la forma en que dirigimos el programa esa vez. Y ¿sabe qué? Me dio mucha alegría, ellos dicen, yo estuve a punto de romper mi matrimonio, de acabar con mi matrimonio, pero ese día escuché el programa y reaccioné. Yo dije, dice esta persona, que si tú habías podido hacerlo después de haberte conocido y de haber escuchado tus programas, si tú pudiste reordenar tu vida, ¿cómo nosotros no vamos a poder? Y lo intenté y aquí estoy con mi familia, te presento a mi familia, fue una satisfacción grande el haber encontrado gente que tú puedes ser un instrumento de bendición para otros. La verdad que es algo que no se paga con nada, sino siendo agradecidos con Dios. Muy bien, las 11 de la mañana con 10 minutos, seguimos adelante, te saluda tu amigo y servidor Pepe Morales en esta mañana. Haz que suene la línea en cabina rápidamente, ponte en contacto con nosotros y dinos en qué te ha ayudado este espacio, este programa, ¿qué te parece? Alguien también me decía, oye, y esos casos de la vida real, ¿qué onda? Es el valor de las personas de poder decir, estoy pasando con esto, alguien me puede ayudar, todavía puedo hacer algo. Y encontrar a otros más que lograron vencer, que lograron salir adelante, que se levantaron con una mentalidad diferente, que en lugar de quedarse derrotados, tirados en el suelo, dijeron, voy a sacar fuerzas de donde no hay, Dios me va a ayudar, Dios va a tener misericordia y lo han logrado. Y para ellos, ánimo en esta mañana, hagan que suene la línea para mensajes de WhatsApp 9932-6114-48 y en cabina, en cabina 313-9276. Desde los municipios 0199-33-13-9276, haz que suene la línea y si en caso no llega a entrar directamente a la cabina, marca al 9932-6114-48. Ya tengo mensajes, al ratito me conecto ahí al WhatsApp. Muy bien, déjeme leer estos WhatsApp, perdón, al Messenger, a lo que es el Facebook, ya agarré la onda, ok. Saludos a Fe Inquebrantable, a Hombres de Valor, saludos también a Iberlandia, gracias por estar ahí, gracias por estar en la frecuencia. A Don Paco Morales en esta mañana, le enviamos un saludote, gracias por compartirnos sus canciones. Ahí les vamos a hacer sonar también, Aquatex Solution, ¡anímate! Vamos adelante, vale la pena hacer la bendición para otras personas. Y acuérdate que ni un vaso de agua quedará sin su recompensa. Así que ya sabe, es importante que también usted nos ayude con los patrocinadores. Vaya a visitarlos, si va a lavar el carro, váyase a Tuga, ya en Pajés Liergo, esquina Méndez, atrás de Office, ahí están los amigos de Tuga. Sí, Autolavado Tuga, y qué decir también de nuestros amigos de Escuela Libertad. Haga un cambio, intente, inscriba a sus hijos ahí, va a descubrir esos campeones que tienen en casa, el potencial que tienen sus hijos, el nivel educativo que también se imparte ahí en Escuela Libertad. Justamente allá en Curahueso, atrás del Costco, que se está construyendo en el periférico, pasando el Puente Cometa. Ahí está Escuela Libertad, gracias. Y puede marcarle usted al 352 47 86 en esta mañana. Y con los amigos de Aquatex Solutions, emprende tu propio negocio, o ellos reparan bombas de superficie, presurizadores, tratamiento de agua, tanques y válvulas. Marca el 99 31 25 13 68. Esa es la línea, esa es la línea. O el 3 24 59 48 para ponerte en contacto con Aquatex Solutions. Y si vas a desayunar rico, vete allá con los amigos de Pollería del Amigo 1. Recuerda que ayer estuvieron regalando pollos para el que dijera, lo escuché en la radio. Así que la promoción del día, tú la tienes para el día de hoy. No estoy diciendo que hoy van a regalar pollo, ¿verdad? Pero dile, lo escuché en la radio, siga patrocinando, evoluciona. Me ha hecho tanto bien. Ok, quiero recibir una llamada antes de irme al primer corte musical y regresar con otras cosas para ti. Y el caso de la vida real del día de ayer. Y el comentario de cuándo fue el último día de programa que tuvimos en las estaciones seculares. 3 13 92 76 del centro de Villahermosa. 0 1 99 33 13. 92 76 de los municipios. Repito, para municipios. 0 1 99 33 13 92 76. Desde el centro de Villahermosa para marcar directo a la cabina 3 13 92 76. Y también puede hacerlo al WhatsApp. 99 32 61 14 48. Le prometí a don Paco Morales que hoy íbamos a sonar una de sus canciones que trae un mensaje cristocéntrico. Y que sé que a muchos les va a gustar. Saludos al Naranjito. Naranjo, échanos la llamada el día de hoy. Saludos a Leazar Leyva también. A Max, a todos los que están en contacto. Voy a música. Regreso, no le cambies. Don Paco Morales con un popurrí que dice que viva Cristo. Yo vuelvo. Hace tu casa sobre la roca. Que Jesucristo te ayudará. Hace tu casa sobre la roca. Que Jesucristo te ayudará. Si vienen lluvias que son plemientos. Pero tu casa no caerá. Si vienen lluvias que soplen vientos. Pero tu casa no caerá. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva Cristo y que viva el Rey. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva Cristo y que viva el Rey. Y que viva el Rey de Reyes. Y Señor de los señores. Y Señor. Alguien dirá. ¿Por qué será? Que los cristianos no se cansan de orar. Que sin saber que aquel que busca a su Señor lo encontrará. Que sin saber que aquel que clama. Pues el Señor le responderá. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva Cristo y que viva el Rey. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva Cristo y que viva el Rey. Y si alguien me pregunta por ahí. ¿Por qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y si alguien me pregunta por ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido. Bendecido porque Cristo me salvó. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo y que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo y que viva el Rey. Bendecido, bendecido, bendecido. Bendecido, bendecido, bendecido. Bendecido para ser un instrumento poderoso de evangelización dentro de la prisión. Se reunía en los baños con cinco personas para enseñarles y adorar a Dios. Ella declaró, logramos sobrevivir porque cuidábamos unos de otros. No tuvimos problemas a pesar de nuestros cultos secretos, al que cree todo le es posible. Por si no lo sabías. Evoluciona. Ok, 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 ya regresamos Tenemos muchos mensajes de Whatsapp Y dice Me habló Que quiere regresar con su mujer Es un radioescucha, muy bien Eso es, de eso se trata Aquatec Solution, de eso se trata De restaurar personas De devolverle La esperanza a la gente Si, hay que seguir adelante Vamos a echarle los kilos, muy bien Gracias, gracias, muchas gracias Tengo mensajes ya en el Facebook También, aunque no he podido conectarme Ahora lo voy a hacer, dice García Márgaret, bendiciones pastor y a su hermosa familia Ando en Sabina, traje la radio a casa de mi abue Para que escuche el mensaje Mario Osorio, buenos días pastor, Dios me bendiga En el nombre de Jesús, buenos días Dios les bendice a todos Y al excelente programa, y ya no alcancé a leer más Dice, amén, Cristo vive Dice por ahí Mario Osorio García Márgaret, hermosa alabanza Dios bendiga al hermano Paco Morales Vamos a mandarle aplauso a don Paco Morales En esta mañana, claro Claro que sí Y unas fanfarrias Que siga echándole ganas Si usted lo quiere llevar A algún evento Póngase en contacto con Producciones MJ 99 32 61 14 48 Y le damos el dato Muy bien Rápidamente Voy a ir al caso de la vida real Que manejamos el día de ayer Si, vamos a recordarles Lo hermoso Que podemos nosotros Experimentar Con Cristo A pesar de todas las adversidades Si Y voy a A seguir adelante Solo quiero encontrar Un mensaje Que quiero compartirles En esta mañana De todos los que están ahí Escuchando Recuerda Línea en cabina 313 9276 Y 0199 33 13 9276 Voy a ir Rápidamente Al caso de la vida real Y voy a regresar Bueno, aquí tengo otros mensajes A ver, déjeme leer Están llegando los WhatsApp 5366 5366 Dice Buen día Llevo escuchando Buen día Llevo escuchando su programa Y es excelente Me gustaría saber Donde se reúnen Soy padre de familia Y tengo problemas Con mi esposa Porque tomo Y pues me gustaría Acercarme a Cristo Eso merece fanfarreas En esta mañana Estás próximo A un cambio de vida A experimentar Una verdadera vida Como no Excelente Claro que sí Terminación Déjame decirte Rápidamente 5366 5366 Anota el siguiente número 9932 61 14 48 Si 9932 61 14 48 Y todo el que quiera saber Donde nos congregamos Le voy a dar otro número Para que usted Reciba los informes En esta mañana Para que le den los horarios Para que le digan Tengo una llamada aquí A ver Déjeme ver primero Quien es Ya se cortó la llamada Para que sepa Donde nos estamos congregando Es carretera Buenavista La isla Kilómetro 22.5 Tengo aquí una llamada Voy a contestarla Voy a enlazar de acá Adrián por favor Voy a enlazarla Desde este lugar La llamada Ok permítame un segundo Buenos días ¿Quién habla? ¿Quién habla? Sí ¿Quién habla? Artemio ¿Cómo me dijo que se llama? Artemio ¿De dónde me hablas Artemio? De la Tomás Garrido ¿Desde la Tomás Garrido? ¿Eso dónde queda Artemio? Queda aquí Después de la Fonda en Comalcalco En Comalcalco Tabasco Muy bien Aplausos para Comalcalco Dime ¿En qué podemos servirte En esta mañana? Nomás quiero Saludar a mi esposa Betty Ajá Saludar a mi esposa Betty Sí Le mandamos el saludo A tu esposa Betty ¿Betty qué? Sastre Sastre Muy bien Seguida Ok Hasta allá el saludo ¿Qué más le quieres decir Aparte de ese saludo? Pues que ya no Me ha gustado más ¿Por qué? Cuéntamelo todo Te lo cuento todo Y yo lo termino ¿Y cómo te portas tú? De lo peor ¿Eh? De lo peor ¿De lo peor? Sí Ah bueno Acuérdate Por eso es que Ya es feliz Porque yo me porto De lo peor ¿Cómo me entiendes? Ah ok Pero hay que enderezar el camino Para que sea mejor todavía Sale Artemio Pero Échale ganas Que Dios te bendiga Igualmente Artemio Voy a cortar acá Y me conecto al fondo Muy bien Para Artemio Le mandamos saludos Al tremendo Artemio Que se acaba de comunicar Con nosotros Allá en Comalcalco Tabasco Mandó saludos Para su esposa Claro que sí Muy bien Hay más mensajes Tengo muchos mensajes Así como Artemio Crúcenos una llamada Díganos ¿Realmente les ha bendecido Este programa? Sí Que deben de darles Un número telefónico Lo estoy localizando En este momento Es el número de la oficina Sí Que todavía no me lo aprendo De memoria Pero ahí le va a ir ahorita Sí A ver A ver A ver A ver ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Es el siguiente Es el siguiente Anótelo 2660635 2660635 Esa es la línea Para que te den informes Cómo llegar A donde nos reunimos Rápidamente Tengo aquí mensajes Más mensajes Siguen llegando Los mensajes Qué bien Qué bien Qué bien Sigue escribiendo Siga escribiendo Siga llamando Dice 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 Juan Carlos Osorio Muy bien Quiero recomendarle La siguiente empresa Mecatrón En En Gine O en Gine Algo así Sí Son especialistas En reparación De motora Gasolina Y diésel Venta de partes De motor Ajustes Armado Y empaquetado Hacemos lo que El mecánico Cliente pida Tenemos buen precio Marca Al 99 33 85 41 41 Te repito El número 99 33 85 41 41 Si alguien Te ha dicho Que ese motor Ya no sirve Que ya no No tiene solución ¿Sabe qué? Llámele a este cuate A este hermano Juan Carlos Osorio 99 33 85 41 41 Es un máster En todo lo que Tiene que ver Con motores Los rehabilitan La verdad que Es una mega empresa Hay llamada Vamos a ir al corte En un momentito Dice Hacemos presupuesto Sin compromiso 99 33 85 41 41 Rápidamente Buenos días Bueno Gracias Para la pastora Saray Le mandamos salud 5366 Del centro Soy Manuel Del centro Buen día Llevo escuchando Su programa Y es un Excelente programa Soy Manuel De centro Dice Muy bien Manuel Marca el número Que ya dimos Y te van a ubicar Voy a ir A música Y luego Nos vamos Al corte ¿Verdad? Así que siga Con nosotros Porque estamos Pasándola muy bien En esta mañana Y queremos Que tú también La sigas pasando Muy muy bien Muy bien Hay muchas cosas Que hacer Quiero ponerte La siguiente Canción Así que súbele El volumen A tu radio Yo regreso Ya volvemos Yo viví toda mi vida Encadenado En lo oscuro De la cárcel Encerrado Esperando para ser Liberado No sabía Que era esclavo Del pecado Pero tú te enamoraste De mí Y yo también Me enamoré De ti Era esclavo Del pecado Con tu sangre Fui lavado En el día hermoso Que te conocí Si te hizo libre De lo que te alaba Con una voz unida Alaba Le encanta Si te hizo libre De lo que te alaba Con una voz unida Alaba Le encanta Ahora yo soy libre Mis pecados El borrón En la cruz De el calvario Donde él me liberó Ahora yo soy libre Mis pecados El borrón En la cruz De el calvario Donde él me liberó Somos libres Libres Tú me hiciste libre Ahora yo soy libre Libres 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 Levanto tu bandera Que todo el mundo vea Libres Desde el día en que yo fui liberado De tu amor irás Y yo me he enamorado Soy diferente Ahora todo ha cambiado Y el hombre viejo Ha sido enterrado Y ahora el que vive No soy yo Sino es mi padre Bendito Que me liberó Borró mis pecados Para mí cuando él murió Pero mi padre no está muerto Porque él resucitó Si te hizo libre De lo que te alaba Con una voz unida Alabale y canta Si te hizo libre De lo que te alaba Con una voz unida Alabale y canta Ahora yo soy libre Mis pecados El borrón En la cruz De el calvario Donde él me liberó Ahora yo soy libre Mis pecados De el morrón En la cruz De el calvario Donde él me liberó Somos libres Libres Tú me hiciste libre Ahora yo soy libre Libre soy Libre Levanto tu bandera Que todo el mundo vea Libre soy Libre soy Ya tú sabes quién es El general de la música Conciencia Y yo quiero que todo cristiano Que está libre Se ponga de pie Y brinque conmigo Bravo Está listo Uno, dos, tres Cuatro Yo soy libre Si te hizo libre Todo el mundo pones a brincar Rebrinca Yo soy libre Si te hizo libre Todo el mundo tiene que bailar Cha 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 Yo soy libre Si te hizo libre Todo el mundo pones a brincar Llega duro Yo soy libre Si te hizo libre Todo el mundo tiene que gritar Todo el mundo tiene que bailar Tengo que bailar Todo el mundo tiene que bailar No hay que bailar Todo el mundo tiene que bailar Libre, levanto tu bailea, que todo el mundo vea, libre soy. Libre, tú me hiciste libre, ahora yo soy libre, libre soy. Libre, levanto tu bailea, que todo el mundo vea, libre soy. Libre, evoluciona, avanza, actívate, Dios abre puertas, anímate, a tu día pon el fe, evoluciona. Evoluciona, evoluciona. Libre, evoluciona. Libre, evoluciona, 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 evoluciona. Canal TVX, una televisión diferente. La grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook, encuéntranos como TVX Noticias, en Twitter, arroba XHVX Tabasco, y en Instagram como Grupo VX Millón Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La grande de Tabasco 89.7 BFM, la radio que te lee y escucha. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1.30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos. Entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamel Isarias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos. A través del 89.7 FM. ¿Qué tal amigos? Es un placer saludarles. Yo soy Yolanda Trujillo, su amiga de siempre. Con sabor entre mujeres, belleza, moda, alegría, música, reflexiones, poesía, canciones. Todo, todo lo que usted quiere, este programa lo tiene y lo seguirá teniendo. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Yo le invito para que esté con nosotros diariamente. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. Te esperamos. Pregunta por nuestras promociones. Informes al WhatsApp 9931-374537. Y al 352-4786. Estamos en Facebook como Escuela Libertad. Escuela Libertad. Ubicados en Curahueso, atrás de Supercosco, Villahermosa, Tabasco. Escuela Libertad. Espíritu y verdad. En cualquier momento puedes disfrutar de un delicioso pollo asado a la leña, costillas, chicharrón y cascarita de Poyería El Amigo 1 y 2. Acompañado de su tradicional salsa verde, frijolitos fritos, arroz y su chile toreado. Visítanos y no olvides preguntar por el paquete de promoción del día. Haz tu pedido. No importa dónde estés. Seguro te llega 9931-4961-18. Poyería El Amigo 1 y 2. Te espera en la isla, frente a la gasolinera y la autopista a la isla a Cunduacán. Por el puente peatonal. Pollos, no palomas. Oye, ese carro ya necesita una lavadita. Se ve opaco y tiene mucho polvo. Autolavado Tuga te ofrece lavado, aspirado, encerado express. Precios especiales para autos pequeños. Lavado y aspirado. Lavado de vestiduras. Pulido y encerado por solo 600 pesos. Además, precios especiales en el lavado de su auto a personas de la tercera edad. También lavamos, pulimos y enceramos tu moto. Por solo 100 pesos. Autolavado Tuga. Te esperamos en Colonia Nueva Villahermosa, entre calle Alfonso Taracena y Álvaro Obregón. Autolavado Tuga. La personalidad de tu auto. Habla bien de ti. Distribuimos las mejores marcas. Acuapac. Spa. Hidrocontrol. Altamil. Puricor. Pentae. Eureka. Contáctanos. 9931-251368-324-5948. O www.aquatexolutions.com.mx. O visítanos en Juan Álvarez, número 609. Colonia Centro Villahermosa, Tabasco. Aquatex Solutions. Aquatex Solutions. Sea tu día por leer fe, evoluciona. Evoluciona. Nos puedes ver y escuchar. Nos puedes ver y escuchar. Donde quiera que estés. Búscanos en la frecuencia 89.7 FM. Búscanos en Internet. Búscanos en Internet. Evoluciona. El cambio llegó a tu vida. Evoluciona. Muy bien, ya regresamos. 11 de la mañana, 39 minutos ya. 11 de la mañana, 39. Seguimos adelante. Tengo mensajes. Dice que está contento Don Paco. Claro que sí. Estaba escuchando su canción en la radio. Claro que por supuesto que desde luego que sí. Muy bien, seguimos adelante. Más mensajes. Siguen llegando al 99-32-61-14-48. Muchas gracias. Gracias a todos los que siguen escribiendo y que nos dan puntos de vistas acerca del programa, que es una gran bendición para sus vidas. Tengo también ahí en el WhatsApp. Ya sabes, si no entra la llamada a cabina al 313-9276 o al 0199-33-13-9276, marque directamente al 99-32-61-14-48. Dice que viva el rey, dice Margaret. Muy bien. Gaby Magaña, buenos días. Dios le bendiga. Saludos a Sarita y José Luis que están escuchando el programa, dice. Muy bien. Bien, dice Gilberto Ramos, saludos y bendiciones. Pastor, un saludo a Riviera. Claro que sí. Y las fanfarias también para Riviera. Y los aplausos para Riviera. Y seguimos adelante. Gracias a Dios por los líderes allá en Riviera y a todo el equipo que está por allá echándole ganas. Sigan adelante. No hay que bajar la guardia. Y muy bien. Les dejo el caso de la vida real. Vamos a subirle tantito. El caso de la vida real del día de ayer, Madre Soltera. Escuche. Hola, llegué a la ciudad de Villahermosa a los 14 años. A los 17, creí en el amor de un joven tres años mayor que yo. Sin saber, vagabas en mis sueños cada noche. Me ilusioné mucho con tantas promesas. Me rebelé contra mis padres, quienes intentaron separarme de él. Hoy tengo 18 y soy madre soltera. Mi hijo apenas tiene unos meses de nacido. Pero todo mi embarazo hasta el parto fue un tiempo de tormentos. Mi novio me abandonó cuando se enteró que estaba embarazada. Mis padres me apoyan hasta donde le es posible. Pero yo no puedo con esta culpa de haberles fallado. De no haber escuchado. He pensado en irme y hasta he querido dar en adopción a mi hijo. Me siento contra la espada y la pared. Quisiera volver a empezar, pero no sé cómo. Ahí escuchó usted el caso de la vida real. Qué cosas, ¿no? ¿Qué podremos aportar? Tengo una llamada perdida del 933-5725. Vuelve a intentarlo, por favor. Estaba metido con el caso de la vida real. Vuelve a intentarlo, 5725. Espero tu llamada una vez más. Por favor, que suene esa llamada. Recuerde al 9932-6114-48. WhatsApp y también puede hacer llamadas. O directamente la llamada al 313-9276. Y si está en algún municipio, 0199-3313-9276. Hoy cumplimos ya nuestro primer mes de programa. Gracias a Dios. Y pues usted está escuchando los testimonios y las llamadas. Vuelve a intentarlo, por favor. 5725. Al mismo número que marcaste, aquí te voy a contestar. Venga. Ok. Seguimos adelante. Entonces, miren lo que vivió esta chica. En este caso de la vida real. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos aconsejarle para terminar y cerrar este viernes ya en los últimos 17 minutos de programa? Venga, que suene la llamada. 313-9276 y 0199-3313-9276. Un número más. 9932-6114-48. Haga que suene la línea telefónica en cabina. Gracias a todos los amigos del Facebook. Muchas gracias, en verdad, por seguirnos, por estar ahí. Y tenemos muchas ganas de continuar al aire contigo. Seguiremos echando de los kilos con nuevos casos de la vida real, otras secciones. Y bueno, hay muchas cosas por ahí. ¿Sí? ¿Tenemos llamada? ¿No? Ok, ok, perfecto. Recuerden, 9932-6114-48 para WhatsApp o mensajes o directo en cabina 313-9276. 0199-3313-9276. Bueno, les comenté al inicio del programa que alguien nos preguntaba por qué hacemos esto, ¿verdad? ¿Por qué el corte del programa así? Y le quiero decir qué es lo que nos motiva a hacer estas cosas. Sí, dice una porción bíblica en Romanos 14-19. Tremendo lo que dice aquí en la nueva versión internacional. Por tanto, dice, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No me ayuda en nada que yo te esté diciendo, o no te ayudo en nada que yo te esté diciendo barbaridad y media. Prefiero decirte una palabra con sentido que muchas más en doble sentido. Lo que necesitamos es esperanza. Lo que necesitamos es que nuestra vida lleve el rumbo correcto. Enderezar el camino por la cerrazón y la ignorancia de muchas verdades escritas en la palabra de Dios. Es que nos ha ido muy mal, muy, muy mal hasta el grado de perder la vida, la familia, los hijos. Bueno, muchas cosas. El sentido, el deseo de vivir. La gente empieza a pensar ya en quitarse la vida. Usted acaba de escuchar el caso de la vida real de esta persona. ¿Y qué está pensando por el sentimiento de culpa? Dar en adopción a su hijo e irse lejos. Pero que no se le olvide que sus padres en lugar de juzgarla, aunque seguramente se enojaron mucho, reconocieron que es su hija. La amaron más allá de la situación o la desobediencia en la que estuvo y de la consecuencia en la que vivió. Y recibieron a su nieto como una gran bendición. Y no dejaron de tenderle los brazos, de recibirla en casa, de cobijarla y darle el apoyo que se necesita. ¿Sabes qué? Dios siempre tiene el control. Y entonces esta es la palabra que nos motiva a hacer un tipo de programa como este. Porque hay, no quiero exagerar, pero miles de personas han recibido el testimonio de la restauración de mi vida, de mi familia, de mi esposa, de mis hijas. Recuerdo aquella mañana, precisamente en un horario como este, estaba en 98.3. Usted ya sabe, ¿verdad? Ahí estaba. Y yo ya empezaba a buscar de Dios, ya empezaba a llegar a la iglesia, ya empezaba a orarle a Dios, ya empezaba a escudriñar la palabra de Dios, ya empezaba a buscar la palabra de Dios. A mí me decían el gordolobo en esa estación, recuerdo. Y todavía conservo las grabaciones de aquel amigo, la voz oficial de esa estación. Y ¿sabe qué? Esa mañana, esa mañana que llegué a la cabina, estaba yo ahí cuando misteriosamente vino este pensamiento a mi mente y sonó así, que no debe ser más que la voz de Dios. ¿Cuándo vas a hablar de mí? Dijo así. En ese momento, justo en la glorieta de Paseo Tabasco estaba en la unidad móvil, teníamos que hacer un enlace con nuestro amigo Fausto. Y entonces le dije a doña Martina, la operadora, le dije, denme cinco minutos, denme cinco minutos, tengo que decir algo. Y me dijo, pero me van a regañar, écheme a mí la culpa. Como la canción, no échame a mí la culpa de lo que pase. Y recuerdo que entre llamadas y dinámicas y regalos, hice un comentario de acuerdo a lo que estaba viviendo en Dios, de acuerdo a la restauración de mi matrimonio después de dos años separados, después del cambio que Dios estaba haciendo en mi vida. Cinco minutos, sí, la gente empezó a llamarme al programa. Obviamente, todavía les dije, creo que este va a ser mi último programa en esta estación, después de lo que voy a decir. Estoy hablando de la estación de donde salí la última vez, ¿verdad? Sin problemas, sin deber, sin nada. Siempre hemos sido gente que le echa ganas a lo que hace y que se esmera, apasionado por este asunto de la radio y la producción y todo esto. Nos gusta mucho, Máximo, el comunicar un mensaje de fe, un mensaje positivo, algo que realmente te bendiga y te ayude a salir del hueco donde estás y pueda restaurar tu vida como persona triunfadora y tu familia. Y recuerdo que terminé de decir cómo Dios había restaurado mi familia, cómo Dios me había devuelto a mi esposa y a mis hijas después de dos largos años separados, sí, años donde me dediqué a drogarme, me dediqué a alcoholizarme hasta quedarme en las calles tirados y cómo Dios me levanta y regreso a los medios y me devuelve a mi esposa y a mis hijas y entonces mando el enlace a la unidad móvil y la gente empieza a llamarme porque les decía después de qué me sirve hacerte reír con tantas barbaridades y cuando termine el programa, cuando cierre el micrófono vas a volver a tu realidad, a tus problemas, a todo lo que enfrentas diariamente y hasta esos pensamientos de suicidarte, de quitarte la vida, de acabar contigo. Y entonces mujeres y varones empezaron a llamarme después de que envíe el enlace y a decirme gracias por ese mensaje, gracias nos hacía falta reaccionar, hoy estoy viendo mi realidad pero estoy viendo también una puerta de salida, hoy yo creo que tengo una oportunidad, sí, yo creo que se puede y todavía me decían dinos por qué te ríes tanto, a qué debes, a qué debes esa alegría que traes, esa felicidad. Y les dije eso se lo debo a Cristo, ha cambiado mi lamento en danza, en baile, en alegría, dice la palabra, ¿verdad? Y entonces las cosas cambiaron, pasaron los años y estuve conduciendo, bueno salí ya de los medios seculares y empecé a conducir en estaciones cristianas, empecé a producir programas para pastores, entre otras cosas, no sólo en el estado de Tabasco, sino también para otros estados, eso incluye México, eso incluye parte del norte también allá con sociedad bíblica y Chiapas que hemos estado produciendo mucho para Chiapas, la verdad Dios bendiga a nuestros amigos y hermanos de Chiapas, producción SMJ está presente ahí y después estuve conduciendo un evento allá en el Palenque de Gallos con Tabasco Fest y ahí encontré a un varón que me buscaba y me alcanzó en la puerta de salida y me dice ¿te acuerdas de la última vez que tuviste en esta estación y dijiste estas palabras? Ese día yo había decidido divorciarme de mi esposa, pero cuando escuché que Dios te devolvió el matrimonio decidí ser hombre y pedirle perdón a mi esposa y mira te presento a mi familia, ah que alegría, después dando unos pasos me encontré a otra familia con la misma situación siendo restaurada, por eso es que hacemos este tipo de programas, no es un programa religioso como tal, no estamos haciendo un culto en la radio, estamos llevándote alegría y un mensaje de fe porque si se puede cambiar, si me está oyendo, si se puede cambiar, todo está en una decisión, hay que decidir, hay que echarle los kilos, aquí me escribe 5725 y dice solo para decirle a la chica que un hijo es una bendición de Dios, que luche por sacar adelante su hijo, oye que excelente opinión, 9932-6114-48 para mensajes, 9931-0199-33-1392-76 para llamadas, directo a cabina, 313-9276 y también marque el 9932-6114-48, por ahí tengo otro WhatsApp, quiero leer, no he ido a checar el Facebook, ahora voy a ir, dice Dios bendiga su vida Pastor, estamos escuchando el programa, está muy hermoso, todo aquel que no ha aceptado a Cristo, ahí está la oportunidad que no lo deje para mañana, si puede hacerlo hoy, dice excelente, excelente, hermana Noemí Dios le bendiga, gracias por esa opinión, vamos al Facebook a checar quien está ahí, como estamos viviendo este momento en Facebook, a ver checamos, bueno ya saludamos a Gilberto, a Margaret y a Gaby, muy bien, por eso quiero agradecerle en esta mañana a usted que nos envía su correo electrónico con su caso de la vida real a produccionesmj.auloc.es, repito produccionesmj.auloc.es y agradecer a nuestros amables y valientes patrocinadores, gracias Aquatex Solutions, gracias Autolavado Tuga, gracias Universidad Alfa y Omega, hay que ir a visitar Alfa y Omega, gracias también a produccionesmj, si usted quiere hacer publicidad, algún spot para radio, algún video para televisión o las redes, algún jingle, sí, algún spot para perifoneo o para radio, marque 99 32 61 14 48 al final del programa o póngase en contacto en el siguiente teléfono local 266 06 35, si usted contrata seguramente nos ayudará a seguir manteniendo este espacio al aire. Y bueno para ir finalizando, amiga que enviaste tu caso de la vida real, que te pasó esta situación, no todo está perdido, acabas de escuchar que yo hasta en las calles me quedaba, pero que de ahí me levantó Dios, de ahí me sacó Jesús y hoy estamos viviendo una vida impresionantemente hermosa y bendecida, sí, Dios bendiga la vida de mi esposa que ha sido valiente, la vida de mis hijas que han sido valientes, Dios bendiga nuestra hermosa iglesia, Dios es amor, Nación Santa en carretera Buenavista a la isla kilómetro 22.5 que también ha estado respaldando, que Dios los bendiga, seguimos adelante y esperamos escucharnos la próxima semana aquí constante y sonante a través de esta hermosa frecuencia, seguir llegando a tu corazón, seguir llegando a tu vida y echándole ganas porque hay algo que hacer, hay algo que hacer, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es camino de muerte, tengo una llamada aquí en el celular, voy a conectarla, Adrián por favor, si no me cuelgue quien está ahí, buenos días, ¿quién habla? buenos días, bueno, sí, ¿quién habla? puede bajarle tantito a su radio por favor, baje tantito a su radio por favor, ¿quién habla? bueno, hola, bueno, soy de Comalcalco, ¿quién habla? bueno, sí, adelante, le escucho, ¿quién habla? hola, hola, ¿cómo se llama? bueno, sí, bueno, bueno, ¿cómo se llama? bueno, buenos días, soy de Comalcalco, sí, ¿cómo se llama? me llamo Sara, adelante Sara, te escuchamos, dinos, solamente para decirle a la amiga, que no abandone a sus hijas, que yo pasé por lo mismo, y nunca abandoné a mi hijo, es una gran bendición, nunca lo voy a hacer, sino que en esta vida, tú no puedes salir adelante con los hijos, gloria a Dios, gloria a Dios, así es, dime cómo le hiciste, cuéntanos, bueno, yo trabajaba, mi mamá me apoyó muchísimo, y le agradezco a mi mamá, porque me apoyó, por el apoyo que me está dando ahorita, sin embargo, me volví a juntar, me fue mal en mi matrimonio, y ahorita ella me sigue apoyando, pero es una lección de vida que a mí me da, para seguir adelante con mi hija, de trabajar por ellos, y pedirle a Dios más que nada la vida, para seguir adelante con mi hija, y que pues, de que no de su niño en adopción, porque no es la mejor salida, porque tarde o temprano, lo que nosotros hagamos con nuestros hijos, algún día Dios nos va a pedir una cuenta de sus hijos que tenemos, muchas gracias, y no importa de que ella se sienta decepcionada, si yo lo mismo me sentí decepcionada a mi madre, pero yo salí adelante, yo trabajé para sacar a mi hija, te voy a atender fuera, gracias por tu llamada, tenemos que irnos, Dios les bendiga a todos, tremenda llamada, Dios les bendiga, hasta el lunes primero Dios. La rutina es enemiga del cambio, y del éxito, evoluciona, evoluciona, estoy convencido que vamos para arriba, está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar, cuídate de ti mismo, cambia tu pensamiento, cambia tu actitud, evoluciona, ponle acción a la fe, si se puede, evoluciona, evoluciona, hasta la próxima emisión, evoluciona, audio jump,